Bueno, ¿cómo la pasó con Tango? Hay un momento de la película Tango que acabamos de ver, ese en que Azucena Maizani interpreta Botines Viejos, que me parece particularmente moderno, espléndido, el tratamiento de la canción, la modalidad metafórica, que se la perdió, bueno, alguna otra vez dentro de un año, no sé cuándo la volveremos a exhibir. Pero los que vieron hoy la película Tango con atención habrán prestado también bien el ojo y el oído para escuchar ese momento de Botines Viejos tan especial. Vamos a la otra película de la tarde de hoy. Nos vamos del film con tangos al gran melodrama de los años 50. La película de Sonra que vamos a ver ahora para muchos es la más característica película peronista. Eso es un modo de denominar a este film referido a una época, aquella que va del 45 al 55, en que hubo muchos cines de propaganda, por supuesto, y de Sonra suele ser colocada como la película de propaganda más significativa del gobierno peronista de aquellos años, de más significativa de entonces. Una película de mujeres, una película sobre las cárceles y específicamente sobre el tema del progreso en las cárceles. Escucharán ustedes una famosa frase, menos discurso y más comida, que grita una presa en el momento en que la directora nueva del penal se pregunta cómo, no hay comida aquí, o algo parecido. La directora nueva del penal es Mecha Ortiz, en una película que tiene un elenco muy, muy importante por aquellos años, colmado de mujeres. Fanny Navarro es la protagonista. Tita Merelo, que realiza en este film por única vez el personaje de una mujer aristocrática, de una mujer de clase alta en la Argentina, porque Doña Tita, por lo común, ha hecho otro tipo de personajes, mucho más puebleros, mucho más porteños, del lado de los reos, que del lado de los aristócratas. Ya les nombré a Mecha Ortiz, que aparece bastante avanzada en la película, George Rigaud, Guillermo Bataglia, Francisco de Paula, Aida Luz, Golde Flami, Diana de Córdoba, Miriam Durkijo. Bueno, un elenco muy grande, y todas estas mujeres detrás de las rejas. Una realización realmente excepcional, más allá de lo político, una realización realmente significativa de don Daniel Tiner, que adaptó la historia a la imagen cinematográfica y se ha convertido, por otro lado, en términos técnicos, fílmicos y visuales, en una de las mejores películas de la historia del cine argentino. En esos términos. En los términos de propaganda, bueno, todo es muy discutible, por supuesto. Deshonra. 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 Deshonra.